Hazle caso a tu amiga, ya tienes razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ya tienes razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ya tienes razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón